Gracias, presidente. Buenos días. José Sobrevilla, Noreste. Presidente, accionistas jaliscienses de la empresa lechera Sello Rojo están solicitando la intervención de su gobierno para que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta del caso de despojo patrimonial de socios por parte de Abraham Cunio González Uyeda, quien fuera ex subsecretario de Gobernación con Felipe Calderón y colaborador de Genaro García Luna. Abraham y su hermano el 26 de junio de 2019 obtuvieron y han mantenido el control de la empresa Sello Rojo con el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y las autoridades de justicia de Jalisco. Entonces, piden la atracción del caso y dieron una conferencia de prensa la semana pasada en la que hicieron énfasis en la atracción del caso por los niveles de complicidad que hay entre autoridades de justicia en Jalisco. Entonces, en esa conferencia nos pidieron que planteáramos en su conferencia este caso. Sabemos que es un poder distinto, la Suprema Corte de Justicia y todo, pero no sé hasta qué punto su gobierno podría intervenir para hacer la atracción del caso. Vamos a verlo. Nosotros no tenemos diferencias de carácter institucional con las otras autoridades y con otros poderes. Seguimos manteniendo relaciones. Nada más que hay puntos de vista distintos y eso es válido en una democracia. Pero sí se puede atender todos los casos, aun cuando la fiscalía es autónoma, podemos nosotros pedirles que revisen algún caso en donde puedan haber indicios de influyentismo o de corrupción. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, con Jesús nos das la información. Muchas gracias, presidente.